Estoy en la estación de tren de Atocha, parece que este es en una selva y está bastante chulo. La verdad es que es una estación muy bonita, hay un montón de gente porque estamos en Madrid, pero que bueno, está muy chula. Hace que la gente que venga aquí se sienta confortable, a mi me ha dado esa sensación. Parece que estemos en Australia, en vez de Madrid. Aquí hay un estanco con tortugas. Hoy ha fundido un poco nublado y no entra mucho aquí. Vengo del Congreso de Internet Studio y me vuelvo a Valencia. Pues eso es todo.